Nunca pude imaginar que esto me fuera a ocurrir Es un sueño hecho realidad, es un sueño que cumplí Es cada imagen que me hizo feliz frente a la televisión En historias salvadas de ciencia ficción Un concurso de vida, un reality show Una carta de angustia a todo color en antena No puedo parar Preparados, listos para grabar El programa de tu vida vamos a recordar Mil imágenes, mil vidas que te hicieron soñar Tus recuerdos son los muestros Serias, teleseries, pelis del cerebro Los dibujos animados, casa blanca, huete Un avance informativo, la novela, las tres en tu tele No puedas parar Entramos en conexión, bienvenidos al canal Presentamos tu programación, la fiesta del carnaval A nuestra audiencia ofreceremos una aventura con distancia El programa con dulce te invita a bailar Con un premio seguro que puedes ganar Con el campo a la obra, con nuestro canal Bailaremos, no podrás parar Con el campo a la obra, con las reinas del carnaval Espectáculo, el sorbido baila, la galadra Personajes divertidos sin parar de bailar Todo es fiesta, no podrás parar Ponte tu mejor disfraz y entra en el carnaval A las puertas y dejen entrar Es para ti, venga ya En los momentos musicales, cantaremos sin parar No te quedes sentado, usar a bailar Es la fiesta perfecta para disfrutar Un minuto de gloria no puedes pasar En batalla, no podrás parar Preparados, listos para grabar El programa de tu vida, hoy se pone el disfraz De imágenes, vividas que te emocionarán Tus recuerdos, son dos, tres Salta la pantalla de tu televisión Indicamos el programa de la imaginación Disfrazando los recuerdos desde tu corazón En la tele, no podrás parar Ven al carnaval, es para ti y venga ya Abran puertas, abran, vengan todos a bailar Te transmitimos la alegría, la historia de este carnaval No te quedes sentado ni sal a bailar Es la fiesta perfecta para disfrutar Tu minuto de gloria no puedes pasar En batalla, no podrás parar Preparados, listos para grabar El programa de tu vida, hoy se pone el disfraz De imágenes, vividas que te emocionarán Tus recuerdos, son dos, tres Preparados, listos para grabar El programa de tu vida, hoy se pone el disfraz De imágenes, vividas que te emocionarán Tus recuerdos, son los nuestros Salta la pantalla y entra en el carnaval Te invitamos al programa de la felicidad Los trazados de recuerdos que te hicieron soñar Por la fiesta, no podrás parar No podrás parar Esto es para grabar 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 ¡Arriba! ¡Que esto sigue siendo una fiesta! ¡Que me matan todos! ¡Madre mía, qué bien! ¡Qué guapa! Bueno, ya tenemos sobre nuestro escenario a todos los finalistas. Ellos han llegado a esta final tras la preselección del pasado 10, el pasado día 10, donde 27 participantes se buscaban una plaza en la gala tan importante como esta, la gala del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria. ¡El aplauso para todos los drag queens! ¡Un aplauso muy grande! ¡Todos merecen ganar, pero esta noche solo uno, señores! ¡Uno se alzará con el título! ¡Enhorabuena a todos y gracias por conquistarnos el corazón! ¡Ya tenemos sus nombres en la pantalla! ¡Comienza la votación! Ahí van a aparecer ya los nombres de los drags, los nombres, ya saben cómo es la votación, cada uno de los jurados, de las mesas de los jurados, pues nos irán... ¡Tercel clasificado, señoras y señores! ¡Vamos ya con el tercer clasificado! ¡En este caso, Eluicati Peluquería y sus ministros by Donaldson presentan al Drag Légora! ¡Con un diseño de Gran Canaria, diseño y comunicación con el título La carne es débil, solo el alma es inmortal y de aquí yo me pertenezco! ¡Vamos a pedir que se acerque nuestro alcalde, Drag Légora, aquí con nosotros, por favor! ¡Este es el tercer clasificado, El Drag Légora! ¡Por favor, la banda! ¡La banda, que si no, no tenemos drag! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ahí está! ¡Tercel clasificado, Drag Légora! ¡Vamos ya con el segundo clasificado! Lámparas Perdomo presenta a Drag Noa con un diseño de Sebastián Metancor Rodríguez con el título Misión 00 Jackson. ¡Drag Noa, segundo clasificado! Y pedimos a nuestro alcalde, Quimcona, enfoca esa banda. Y gracias, felicidades. Dejamos el centro libre, por favor, chicos, el centro libre, porque atención, señoras y señores. El premio para la Drag Queen 2010 de las Palmas de Gran Canaria. Treinta y tanto, Franchi Rocadisco presenta al Drag Mandrágora. ¡Mandrágora! Con un diseño de Fabián primero de la y Beatriz Alamoncha, con el título Chacha, ¿quién dijo que los cuentos eran aburridos? ¡Tú, pues toma, miñata! Señoras y señores, Drag Queen 2010 de las Palmas de Gran Canaria. ¡El Drag Mandrágora! ¡Enhorabuena a todos los participantes! ¡Enhorabuena a todos los participantes! ¡Gol! ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video